Vamos a escuchar en esta noche palabra de nuestro Dios para nuestros corazones. En esta noche, nuestro hermano Bob John es el mensajero de parte de Dios. Va a ser usado por Dios para compartir el mensaje. Mi hermano Bob John, Dios le bendiga. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, Edward Wilson. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Siempre es un placer estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. La pregunta de esta noche, ¿qué deberíamos hacer cuando se tomaron los corazones? Por un tiempo de casi dos años, hemos soportado un tiempo de corazones tribulados. Y estoy pensando esta noche en las palabras de Jesús de Juan Capillero XIV. Palabras bien conocidas a todos. No se terbe vuestro corazón. Pero me llama la atención porque en el texto de Juan, tres veces antes de Juan Capillero XIV, podemos leer que el estado del corazón de Jesús, ¿cuál era? Un corazón turbado. Y por eso me gustaría dar un contexto, un estudio de una palabra específica para darnos más entendimiento y también algunas sugerencias en cuanto a cómo vivir en tiempos de corazones atribulados o corazones probados. Deberes en el texto de Juan, no estamos leyendo la misma palabra. No es la palabra, por ejemplo, de Segunda de Corintios, capítulo 1, en medio de dificultades, en medio de tribulaciones. No tenemos otra palabra. Es una palabra. Ahora hay dieciocho ocurrencias en el Nuevo Testamento, cinco en Mateo, Marcos y Lucas, siete en el Evangelio de Juan y seis en otros libros del Nuevo Testamento. Y por eso me llama la atención otra vez a la importancia de esta palabra. La palabra en el griego, tarazo, no importa, pero ustedes pueden entonces tener un punto de referencia. La palabra tarazo. ¿Qué significa tarazo? En Juan, capítulo 11, el texto específico, el verso específico, 33, pero vamos a comenzar la lectura de 32. En el contexto de la muerte de Lázaro y el encuentro entre Jesús y Marta y María. Y dice 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se posturó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33, Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaba, también llorando, se estableció en espíritu y se conmovió. Se conmovió. Esta es la misma palabra. Se durmó. De Juan, capítulo 14, versículo 1, esa es la misma palabra, pero tenemos otra traducción. Me llama la atención otra vez porque mi preferencia, no tengo el propósito de criticar a nuestras traducciones, pero mi preferencia siempre es en el mismo contexto. Me gustaría usar la misma palabra de traducción referente a la misma palabra en el texto griego. Y por eso solamente estamos diciendo en este texto, tenemos la palabra de Juan, capítulo 14, versículo 1, pero la traducción general, en la mayoría de nuestras traducciones, conmoverse. Jesús se estremeció y en espíritu y se conmovió. Dice el texto de 35, Jesús lloró, muchos de nosotros hemos puesto en nuestra memoria, este verso, es un verso corto. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaban. En el contexto de nuestras vidas, porque estoy pensando en aplicaciones, Jesús lloró, porque estuvo con Marta y María, ellos estaban llorando, Jesús también lloró. Esto es el corazón turbado con compasión. Muchos de nosotros, durante dos años, hemos llorado. No hemos experimentado de primera mano las dificultades de nuestros hermanos y hermanas, pero esta noche, también en un sentido, recibiendo noticias de enfermedades, dificultades, la muerte de nuestros queridos, tenemos corazones turbados. Y Jesús también tenía un corazón turbado. Esta sería una buena traducción del mismo texto. Jesús tenía un corazón turbado, porque en su vida, con compasión, o según versículo 35 otra vez, mirad cuánto lo amaba. En nuestras relaciones como miembros de la iglesia, la familia de Dios, en nuestro amor, es casi imposible evitar nuestro deseo de experimentar juntos las dificultades de la vida. Y por eso, en un momentito, vamos a estudiar Juan capítulo 14. Pero solamente en este momento estoy dándonos contexto. A continuación, Reina Valera 95, dice el texto del versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, y lo siento, otra vez no me gusta la traducción, porque esta es la palabra estremecido. No es la misma palabra del versículo 38. Pero hay otras ocurrencias de la misma palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, 27. Por favor, lea conmigo el texto de 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 27. Ahora está turbado mi alma. Qué increíble. En el momento exacto. Ha llegado el momento exacto para que sea glorificado el Hijo. Y cuál era el estado del corazón. Cuál era la situación, la circunstancia. ¿Qué dice el texto? Ahora está turbada mi alma. Mi suque en el griego. Mi ser. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil aceptar el plan de Dios en nuestras vidas, en las vidas de los santos. Sufrimos muchas dificultades en nuestras vidas, pensando en la naturaleza del mundo físico, el mundo biológico, el mundo temporario, vamos a experimentar dificultades. Hay que aguantar, soportar la vida física en este mundo imperfecto. y por eso tenemos a veces corazones firmados con la realidad. La hora ha llegado. No es fácil glorificar al nombre de Dios. No es fácil. No queremos sufrir. Pero esta es la naturaleza de la realidad de nuestro mundo. Y Jesucristo en su experiencia como ser humano, también anticipando el tiempo de glorificar el Hijo del Hombre, de ser glorificado, de llamar la atención a la gloria de Dios. Esta era para Dios, para Jesús, un tiempo muy difícil. en capítulo trece, veintiocho, hay otro texto con la misma palabra. Otra vez, el corazón de Jesús. Dice, habiendo dicho Jesús esto, en cuanto a la necesidad de recibir a Cristo, habiendo dicho Jesús esto, sé cómo vio en espíritu y declaró, de cierto, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. En este contexto, esta es la palabra de tomarse otra vez. En este contexto, Jesús estaba tomado en espíritu. ¿Por qué? Porque podía ver los problemas futuros de sus discípulos, la traición de Judás, la negación de Pedro, versículo treinta y seis a treinta y ocho. Y en nuestras reuniones, hermanos y hermanas, también tenemos corazones cerrados, porque hemos visto las dificultades, la falta de fe, las personas apartadas del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Y por eso tenemos también corazones tomados como Jesucristo, pensando en las dificultades de otras personas, pensando en nuestros propios desafíos, pensando en las personas apartadas del Señor. Y por eso venimos a capítulo 14 y para mí el contexto y el capítulo 14 merecen nuestra atención esta noche, brevemente. Un estudio breve. El antídoto a corazones trabajos donde hay consuelo, donde hay tranquilidad chaleña. Y yo puedo ver en el contexto, el texto de Juan Capiro 14 cinco cosas, cinco verdades para darnos ánimo y esperanza y paz. Número uno, la necesidad de conocer a Dios, versículo uno a nueve. No se pierde vuestro corazón. Creez en Dios, creed también en mí. La importancia de la fe, de creer, pero hay una diferencia entre creer y conocer. y me llama, llama la atención otra vez porque el texto de versículo cuatro, cinco, seis, sabéis a dónde voy y sabéis al camino. Le dijo Tomás, señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber al camino. Muchas veces estamos tratando de sobrevivir en este mundo con este proceso de saber de recibir instrucción, tener más más información, pero cuál es la necesidad. Yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al padre, sino por mí. Si me conocerás también a mi padre, conocerías y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Cuál es la diferencia? Saber, saber la Biblia, saber las instrucciones, saber la información, de entender, aprender varias cosas acerca de Dios, pero aprender varias cosas acerca de Dios no es igual a conocer a Dios, porque conocer a Dios significa tener una relación íntima con Dios. ¿Cómo soportar tiempos de corazones turbados, corazones de tribulados? Número uno, conocer a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. y por eso la pregunta, ¿conocemos ahora a Dios? El Dios revelado en las escrituras, la palabra escrita, por medio de Cristo, la palabra viva, ¿creemos en Dios? Sí, ¿conocemos a Dios? Otra pregunta, otra punto, la morada de Dios, me llama la atención otra vez, me gusta mucho, me encanta esta parte, versículo 2, otro texto bien conocido, en la casa de mi padre, muchos morados hay, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para nosotros, muchas moradas, pero en versículo 23, tenemos la misma palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada, con él, un día, tendremos el privilegio de estar en las moradas celestiales de Dios, estaremos con Dios para siempre, en su territorio, hasta esa realidad, Dios tiene una morada con nosotros, estamos anticipando la morada celestial, pero en este momento, hay algo al revés, porque Dios ha hecho su morada con nosotros, esa es la promesa, vendremos, Cristo, el padre, vendremos a él, y haremos morada con él, y me gusta esta promesa, porque en esta vida, en este mundo, no solamente pensando en la encarnación, la venida de Cristo, Juan capítulo uno, pero hay otra realidad, Dios con nosotros, junto a nosotros, versículo veintitrés, la presencia del Espíritu Santo, es la evidencia, de la morada de Dios, en Efesios capítulo dos, veintidós, se usa otra palabra griega, pero es el mismo concepto, que en la iglesia, podemos ver la morada de Dios por el Espíritu, y en esa promesa, yo puedo encontrar consuelo, en Juan capítulo doce, notamos la dificultad en la vida de Jesús, con alma turbada, con corazón turbado, la dificultad de sencillamente hacer la voluntad de Dios, de reconocer la autoridad de Dios, el siglo quince de capítulo catorce, dice que debemos hacer la voluntad de Dios, dice específicamente, si me amáis guardar mis mandamientos, me llama la atención otra vez, porque en nuestro estudio de este texto, lo siento, yo voy a alargar un poquito el estudio con este desvío, con este comentario, pero hay una tendencia de incluir el versículo quince con el resto del capítulo, pero me parece que es una parte de versículos diez a catorce, es decir, la promesa de Dios, de cierto desierto, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si hago pedís en mi nombre, yo lo haré, si me améis guardar mis mandamientos. No es difícil entender la persona con mandamientos de Jesús, Jesús tiene el poder y la invitación de operar, de funcionar, de hacer algo específico en las vidas de talas personas. Y por eso, cómo vivir en medio de dificultades con corazones tomados aceptando la voluntad de Dios este es la acción de Jesús también en Juan capítulo 12 en versículo dieciséis a veintiséis tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo. Pero el texto dice claramente que la venida del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo enviado por el Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo enviado por Jesús en la promesa de la presencia del Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hemos regresado al concepto de la morada de Dios. Y finalmente en este texto hay un error 127 a 31 en los últimos versículos del capítulo la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se te ve vuestro corazón ni tenga miedo no tener problemas eso es una bendición no tener problemas y no tener miedo eso es una bendición doblada pero es posible como sobrevivir en medio de dificultades algunas cosas prácticas conocer a Dios experimentar la morada de Dios entre nosotros durante nuestras vidas en este mundo con confianza con confianza siempre paz interior no depende de las circunstancias el amor de Dios nuestra fe que vámonos adelante con conocimiento de Dios confianza de la morada de Dios con nosotros haciendo la voluntad de Dios siempre con la presencia y consuelo del Espíritu Santo llevando la paz de Dios con nosotros para bendecir a otras personas porque que la iglesia tiene una obra una responsabilidad de predicar las buenas noticias Dios lo bendiga riquemente gracias por la oportunidad de estudiar brevemente el texto espero que ustedes tengan la oportunidad de estudiar de nuevo el texto de Juan capítulo 14 en el contexto del corazón de Jesús el corazón de Jesús formado en la muerte de Lázaro la experiencia con Marta y María aceptando su propia responsabilidad su propia obra con el propósito de glorificar al Padre y pensando en las dificultades encontradas por otras personas y con esos conceptos podemos dar la gloria a Dios que loremos juntos nuestro Padre tenemos gracias de nuevo por la oportunidad de estudiar por favor queremos tu presencia en nuestras vidas con corazones calmados corazones de confianza queremos conocer mejor la naturaleza tuya y también la naturaleza de la realidad de este mundo que aceptemos tu voluntad en nuestras vidas y con aprecio damos gracias por la paz que es posible experimentar en nuestras vidas muchas gracias sobre todo por la salvación por medio de tu hijo nuestro salvador y la oportunidad de acercarnos a tu trono en el nombre de jesús amén y amén dios le bendiga ricamente hermanos y hermanas amén amén muchas gracias mi hermano un fuerte abrazo mi hermanito dios le bendiga grandemente mi hermano gracias porque dios te ha usado en esta noche nos has animado nos has fortalecido hermano donde donde hay consuelo tranquilidad serenidad en el conocimiento de dios en la morada de dios la voluntad de dios la presencia de dios y la paz de nuestro dios que dios nos ayude hermanos a siempre encontrar el consuelo de parte de dios sobre todo en estos momentos difíciles tenemos un dios de nuestro lado un dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos ha dado las herramientas que necesitamos para poder encontrar fortaleza en los momentos difíciles